El mejor olor, el del pan. El mejor sabor, el de la sal. Y el mejor cariño, el de los niños. Graham Greene. Compañeros y compañeras, diputados y diputadas infantiles, señores diputados y público en general que con atención me escucha. Mi nombre es Diego García Abasto, soy alumno del sexto grado y vengo representando a la escuela primaria Eleuterio Llanes Pasos y al distrito 5. Hoy me presento a ustedes porque para mí es importante dar a entender que ante la constante violación de los derechos de los niños, tenemos que decir basta, pero también proponer soluciones al problema. Desde el kinder me enteré de una manera muy triste de que los niños tenemos derechos. Vi cuando un compañero estaba casi en el abandono de sus padres y la maestra nos dijo, no puede ser que los papás no vean por sus hijos. Por eso existen los derechos de los niños. Ya en el cuarto grado supe algo más acerca del tema, pero no alcanzaba a comprenderlo bien. Ahora, al realizar este discurso, puedo ver que a pesar de tener leyes y declaraciones que hacen valer los derechos humanos y de los niños, seguimos desprotegidos de delitos como el desamparo y la violación, que muchas veces son cometidas por personas cercanas, incluso hasta familiares. En 1917 surge la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente nos rige y protege. Así mismo, en 1959, 78 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, firman la Declaración de los Derechos del Niño, que contiene 10 principios básicos, en fin, documentos nacionales e internacionales. Sin embargo, frente a la realidad que se vive en el mundo de hoy, en nuestro país y en nuestro estado, su aplicación es insuficiente. Ahora bien, uno de los delitos más graves es de violación a menores, pues abusar sexualmente de un pequeño o pequeña que no tiene la madurez sexual ni mental para comprender un acto tan vil que lo dejará marcado física y emocionalmente. No merece otra cosa que la mayor de las condenas. En este momento, tengo la oportunidad de que al público al que me dirijo no solo sea para oír, sino para escuchar y actuar. Y es por eso que voy a levantar la voz y pedir a nuestros diputados que trabajen en una iniciativa para adicionar al artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El castigo de cadena perpetua para el delito de violación a menores, para que no dejen salir a los delincuentes de la cárcel y siga lastimando a más niños. Le quiero decir a los padres que si sus hijos han sufrido de abuso sexual, hablen con ellos para que puedan ejercer sus derechos y así evitemos que más niños sean lastimados por esta causa. A los directores les pido que pongan cámaras de seguridad en cada salón para evitar actos de esta naturaleza y demanden a los maestros que cometan delitos. En este momento me atrevo a cuestionarlos y espero que al hacer esas preguntas no me contesten a mí, sino a su conciencia. ¿Cuál ha sido su papel ante la protección de los derechos de los niños en nuestro país? ¿Bajo el cuidado de quién dejan a sus hijos? ¿Platican con ellos? ¿Les generan confianza? Por favor, ninguna víctima más. ¡Ya basta! Como ciudadanos, unamos fuerzas. Exijamos a nuestros gobernantes para que nuestros derechos sean respetados. Para lograrlo propongo aquí y ahora crear un comité de derechos y obligaciones infantiles en cada escuela formado por autoridades, alumnos, padres y maestros que se encarguen de crear campañas, pláticas y actividades que promuevan el conocimiento sobre los derechos y obligaciones de todos los alumnos de la escuela. Debemos estar conscientes ante los respetos de los derechos de los niños en nuestro país, pero también de que tenemos obligaciones que cumplir para que los niños de hoy sean los hombres justos del mañana. Finalmente, de lo que se trata, solo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Gracias.